¿Conoces algún club de la Liga MX? ¿Ping, Pong, Gol? Falcón. ¿Tu mejor gol? 2012 Mundial de Fútbol Sala. Brasil-Español. Eres grande, Drake. Si no hubieses sido futbolista, ¿qué te hubiese gustado ser? Aquí yo creo que se dice carnicero, porque en mi familia toda se trabajaba con carnes, con cerros. ¿Gatos o perros? Perros. ¿Gol olímpico o de media cancha? De media cancha. ¿No puedes vivir sin? Sin mi familia. ¿Banda o reggaetón? Reggaetón. ¿Jugador rival que te gustaría en tu equipo? Hablando de Kings League y Touch. ¿Touch? Sí. ¿Tu máximo ídolo del fútbol? Romario. ¿Conoces algún club de la Liga MX? Sí, América. ¿Qué jugó Ronaldinho? ¿Cómo se llama? Grétaro. Grétaro. ¿Conoces algún brasileño que haya estado en la Liga MX? Sí, Daniel Alves y Ronaldinho. ¿Tu mejor amigo en el fútbol? Neymar. ¿Frío o calor? Calor. Siempre. ¿Tu comida mexicana favorita? Tacos. ¿Tu obsesión musical de la semana? De Anita, porque Anita también canta reggaetón. ¿Anita? Sí, Maluma, todos. ¿Algún equipo que no hubieses jugado? No, 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 no hay problema, no. Para mí, no. ¿Cómo te apodan? Falcón. ¿Oli Falcón? Oli Falcón. Amigo de fútbol, soy total. Falcón, un abrazo a todos, un saludo a todos. Nos vemos pronto. No, no. No, no, no. Gracias.